Y hablando de los cárteles, hoy se conocieron estas imágenes. Así secuestraron anoche a un profesor en su casa, esto en la colonia Las Fuentes, en Reynosa. A las 8 y 23 minutos de la noche de ayer, el maestro de la secundaria 10 de Reynosa, Juan Manuel López, llega a su casa en la colonia Las Fuentes. Apenas se abre el portón eléctrico cuando una camioneta se coloca detrás. Baja un sujeto encapuchado de la camioneta, empuñando un arma. Inmediatamente un vehículo rojo termina de cerrar el paso a la camioneta del maestro, y de él baja otro hombre armado. Es este sujeto quien entra a la cochera, abre la puerta de la camioneta del maestro, mientras que el primer sujeto intenta sacarlo. Pero en ese momento su pequeña hija de unos 6 años se interpone. Los secuestradores la arrancan de sus brazos y sacan al maestro. Lo llevan a la camioneta que antes le había cerrado el paso mientras su hija corre detrás. Después de llevárselo, su hija regresó a la casa para tratar de cerrar el portón desde el control que estaba dentro de la camioneta. Terrible el día a día en México, en el Pacífico, en el Golfo, en el sur, en el centro, en el noreste, pero lo mismo hemos visto en el noroeste. Y ahí están las imágenes. Y ahí está la niña, viendo cómo se llevaban a su papá. ¿Quién se lo llevó? No se sabe. No se sabe nada del señor, 24 horas después. Y hoy se conoció este video, donde, por cierto, una activista, Delia Quirós, hace referencia a lo que dijo anoche Donald Trump. Ella le hace un llamado. ¿A quién? ¿Al gobierno municipal de Reynosa? Al gobierno de Tamaulipas, que va. ¿Al gobierno del presidente López Obrador? Menos. Ella le hace un llamado. Ella implora a los cárteles, porque dice, ustedes son los que controlan esta parte del país. Ayúdenos, señores de los cárteles, a encontrar al maestro Juan Manuel López. Mensaje a los líderes del cártel del Golfo y del cártel Jalisco Nueva Generación. Amable y respetuosamente nos dirigimos nuevamente ante ustedes, en virtud de que las autoridades mexicanas no hacen nada por la seguridad de la ciudadanía. Y porque en Reynosa ingresan grupos delincuenciales que no tienen nada que ver con ustedes a secuestrar personas de bien. Se avientan sus sordazos. Sabemos que ahora ustedes liderean cada quien una parte de la frontera tamaulipeca. Y como dice Donald Trump, si tienen el poder de quitar a un presidente de la república en dos minutos, también tienen el poder de ayudarnos a localizar con bien y con vida al maestro Juan Manuel López Salinas. Secuestrado de su domicilio y frente a su menor hija el día de ayer a las 20, 30 horas. Demuestren que pueden ayudarnos a través de la empatía y solidaridad que albergan sus corazones. Ella recordó lo que dijo ayer Donald Trump. Claudia, buenas noches. Así es. Y el llamado se le hace a la autoridad. ¿Y quién es la autoridad ahí? La autoridad son los grupos criminales. Así es, desafortunadamente. Una madre que además busca desde hace muchos años a su hijo desaparecido. Ciro, vamos a cambiar de tema. Drásticamente. ¡Gracias!